La verdad que para nosotros representa una ayuda, digamos, para poder continuar con obras y para tratar de que todo nuestro club esté presentable y el mantenimiento y varias cosas más. Y la visita, bueno, es siempre un gusto recibir, digamos, a la persona que apoya en la actividad deportiva y como también sin bandera política en realidad, digamos. Bueno, nosotros lo que hacemos siempre es tratar de que nuestro deporte perdure y nos trascienda y bueno, este tipo de aporte la verdad que ayuda mucho. ¿Cuál es el monto de los aportes recibidos y si ya tienen decidido en qué...? 30.000 pesos creo que es. ¿Y ya tienen decidido en qué van a invertir, en qué tipo de obras lo van a invertir aquí en la institución? Nosotros estamos trabajando junto con el Intendente de Placias Sotis en una ampliación del salón que es una nueva batería de baños para el uso de cuando se esté el salón, digamos, disponible para fiestas o cuando tengamos encuentros o partidos o fechas de los torneos. En un principio era tratar de hacer algo allí, digamos. Así que bueno, vamos a ver hasta cuándo nos alcanza y bueno, ojalá que vuelvan. ¿En la actualidad cuántos deportistas, con cuántos deportistas cuenta la institución? Y estamos en alrededor de 150 entre infantiles, juveniles y plantel superior. O sea que bueno, significa un gran aporte poder ampliar y poder continuar creciendo a nivel edilicio en la institución justamente por la cantidad de chicos que eligen el deporte. Sí, sí, sí. Más que nada, no solamente para ellos sino para todos los que lo acompañan. Que la verdad que se puedan venir al club y acompañarlos ellos y tener un lugar donde estar cómodos es una parte también.